Bienvenido al primero de muchos otros videotutoriales. Llega la noche más terrorífica de todo el año, Halloween. El 31 de octubre, sobre todo en Norteamérica, todas las casas se tiñen de terror y de locura. Por eso hoy, día 31, os traigo un clásico de la cultura norteamericana que vamos a saltar a la cultura española. Una calabaza. Os voy a enseñar cómo de una simple calabaza podemos obtener esto. Una calabaza decorada y preciosa para la pasión. Bueno, ¿queréis comprobarlo? Pues vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestra calabaza. Para ello, con un rotulador, marcamos alrededor de lo que será el sombrero de nuestra calabaza, o la tapa. Y empezamos a cortar, metiendo el cuchillo y cerrando. ¿Veis? Una vez nuestra calabaza está cerrada, simplemente tenemos que, con cuidado, coger el cuchillo y irte lo metiendo un poco para adentro. ¿Veis? Para que salga perfecta. Vamos a acabar. Como veis, aquí tenemos nuestra tapa. A continuación, lo que vamos a hacer es vaciar la calabaza por dentro. Está llena de pipas y de carne, por lo tanto, esta culpa tiene que ir fuera. Vamos a empezar a vaciarla. Para vaciarla, se puede hacer con la mano o con una cuchara grande. Nosotros lo vamos a hacer con una cuchara grande. Seguimos aquí, cogemos una calabaza... Y empezamos a vaciarla. Una vez vacía nuestra calabaza, vamos a por el siguiente paso. Vamos a cortar un poquito el extremo de nuestra tapa. ¿Veis? Para que quede mucho más bonito. Una vez cortado, vamos a empezar a hacer el dibujo de nuestra calabaza. Podéis hacer el dibujo que más os apetezca. Incluso podéis meter a los niños en la cocina que dibujen ellos. Yo, en este caso, ya tengo la plantilla hecha y voy a seguir el esquema que me da la plantilla. Pero en casa, como vosotros queráis, simplemente cogemos un saturador y empezamos a pintar. Tenemos ya nuestra calabaza pintada con la plantilla y ahora simplemente hay que ir a cortarla. Igual que antes, con una puntilla y con mucho cuidado, vamos a empezar por los ojos. Vamos a empezar por los ojos. Y ya tenemos nuestro primer ojo listo. Ahí está. Vamos a realizar todo exactamente igual. Así que cuando lo tengamos, nos vemos. Finalmente ya solo nos queda coger una vela y meterla con mucho cuidado dentro. Y aquí tenemos nuestra calabaza totalmente decorada. Espero que os guste y sobre todo a pasarlo esta noche de miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!